...tanto Ana como a mí que tengamos un tiempo para hablar, no necesariamente teniendo que hacer, sino que simplemente compactamos, hablamos un poco, que podáis expresar lo que queráis, aunque después haya una evaluación escrita, sí que nos gustaría tener un espacio de diálogo. Y ahí hemos pensado en comenzar por un poco como al principio, si os acordáis el primer día os pedíamos con la presentación que dijerais alguna palabra de lo que esperabais o pensabais que esto podía ser y nos planteamos si después de estos cinco días, con todas las experiencias y los distintos talleres y dinámicas, esas siguen siendo las palabras o de repente hay algo que ha cambiado, entonces que pensarais ahora cada uno también en una palabra o en un verbo. Ana sugería también la idea de los verbos, de qué otros verbos tienen cabida en el museo, aparte de mirar si hemos llegado a otros verbos, a otras cosas que pueden suceder en este espacio. Como dice Ana, hay una evaluación que se podía hacer ahora, pero pensamos que la evaluación, ahora probablemente estáis todos aquí, ¿no?, y que estaría muy bien hacerla porque estaría todo nueve sobre diez, pero nos parece que es más importante que deposéis, que asentéis un poco y que realmente lo que queremos es que seáis objetivos con vuestras evaluaciones, críticos, pero con crítica constructiva porque, bueno, si hacemos otra edición de curso, pues siempre lo que nos gusta es ir adaptando y ir mejorando en la medida de lo posible. Entonces, por eso preferimos que evaluéis, pero no mucho más tarde de este fin de semana. ¿Vale? Es importante que hagáis la evaluación. No es que sea importante, es que sea imprescindible. La evaluación del aula online es obligatoria para que consigáis, igual que hay que hacer el trabajo, el certificado. Entonces, lo tenéis que hacer y os recomendamos que para que, cuando vengáis en septiembre, no encontréis un mensaje de, hey, no habéis hecho la evaluación, pues que lo hagáis ya, que lo hagáis este fin de semana, pero eso, intentando como hoy bajar las revoluciones. Y, bueno, si os parece, hacernos la ronda de palabras. Sí, vale, entiendo, ya estáis. Venga. Como habéis hecho un renueño, yo podría bailar. Y si queréis hacer algún comentario, verbo, emoción, color, lo que queráis. Bailar. Es que con los audiciones yo bailé. Yo me puse el casco y me puse a bailar. Bailar. Gracias, mi sala. Yo me siento enriquecida, agradecida. Me ha gustado conocer a personas que tienen mis mismas ilusiones y expectativas con respecto al arte en general. Yo estoy feliz conmigo porque sé que voy a ser una herramienta de transmisión a todo el espectador que en cualquier momento de mi docencia y de mi vida personal tenga yo. Estoy feliz. Yo he disfrutado mucho y aprendido. Es que sí que eso es un poco. Que lo voy a decir. Lo voy a soñar. Sí, felicidad y agradecimiento. Bueno, pues un poco lo mismo que mis compañeras, descubrimiento, felicidad, emoción y también empezar. Cosas que parecía que se habían quedado en un poco más. Sí, para mí ha sido enriquecedor en general no solamente por los talleres, sino también por haber conocido compañeros, compañeras de toda la gran parte de España con diferentes acentos, de diferentes formas de actuar. Y ha aprendido a través de ellos, de cosas que hacen en sus clases. El ver obras, el ver cuándo sea como Dios, otra más. Y sin embargo aquí me ha sido un poco para poderlo conectar desde algo que me gusta mucho de las ciencias y ver que lo puedo plantear en las clases. Entonces yo para mí he sido como el mismo que crees conectar. Me ha conectado un poco las neuronas estas que tenía de arte por ahí, con el aburrimiento, pues ahora es como joven. Me ha triplicado un poco, entonces, bueno, pues, bueno, mira, si me pones tan pelillo de tura y digo, bueno, guay. Como verbo repetiría uno de los que dice al principio, que es emocionar, emocionarte, sin la emoción, es un poco como recurrente, pero lo dije en el primer día. Sin la emoción creo que no movemos nada, no movemos el nido. Como palabra creo que añadiría musaraña, que la me dijiste todo en el primer día. Y como recuerdo bonito me llevo el poder de la gente, el poder que me ha movilizado un poco con el poder de vosotras y de vosotros. ¿Qué es mi tía, señor? A ver, yo diría en crescendo, porque yo en un principio, en crescendo, bastante bien, yo tenía muchas expectativas y el primer día fue como un choque un poco, que me quedé un poco frío, el segundo día tampoco, pero luego del miércoles estar acá, para mí ha sido mucho mejor, 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 hasta llegar hoy, que ha sido maravilloso. Al principio me quedé un poco, de verdad, no me fuera de buscar, y espero que por los últimos días ha mejorado muchísimo, para mí estoy mucho mejor. A mí me ha pasado un poco igual, que sí que tenía las expectativas tantas, pero lo ha mejorado el curso día a día. Me ha parecido completísimo y muy emocionante, entreguencedor, es que es un poco todas las palabras que han dicho mis compañeros. Y sí que estoy ya pensando en cómo aplicarlo en el aula, me da pena que, ahora ya hemos terminado, vayan a pasar dos meses de vacaciones y que se pueda escapar algo. Pero bueno, espero que en septiembre podamos todos apoyarlo. Y ya está. Muchas gracias a todos. Me ha encantado conocerlo. A mí no. Es que no. Yo he sentido una ilusión muy especial estos días, porque después de muchísimos cursos que vas haciendo a la hora de tu vida, ya casi vas en rutina. Y bueno, conocer gente nueva, conoceros a todos vosotros, pues fue una experiencia enorme y hemos tenido, por suerte, para mi gusto, muy buenos maestros. Mis verbos son cimentar, consolidar, edificar, construir. Y como crítica, constructiva y negativa, creo que deberíamos de haber dejado el rol de profe en casa y haber disfrutado más mi percepción. Yo he disfrutado. Yo me siento muy afortunada de haber podido compartir con todos vosotros esta experiencia aquí en estos dos grandes museos. Y creo que le voy a poder ser al partido mucho de lo que hemos hecho aquí. Bueno, yo un poco lo que ha dicho ella, creo que es el momento de compartir, hemos aprendido mucho, pero también he echado momentos de poco compartir. Porque creo que aquí hay gente que hace cosas guays, que hemos tenido oportunidades en el café, en la noche, y tal. Y hay cosas súper bonitas que no hemos visto de los compañeros. Entonces, me hubiese gustado en momentos de puesta en común de experiencias que hemos realizado en los centros y que nos hemos quedado así sin poder disfrutar todo el mundo de ellos. Bueno, yo, al hilo un poco de lo que dice mi compañera, yo diría palabras como aprendizaje, convivencia y sobre todo, reafirmación. Reafirmación porque en pequeños grupos sí que hemos comentado cosas que hacemos en los centros, ¿no? Y la palabra reafirmación para mí ha sido importante porque en mi centro trabajamos los valores a través de obras de arte en un proyecto. Entonces, claro, tú estás ahí y dices, no sé si lo estoy haciendo bien, si lo trabajo bien, si lo trabajo mal. Están mis compañeros, los expectantes, ¿qué haces el curso? ¿Tienes ideas? Vamos a seguir trabajando este año. ¿Qué has aportado en un WhatsApp de grupo todos los días? Tenía que mandar con una sesión. Ya se ha aprendido. Entonces, reafirmación, no lo hemos hecho tan mal y me llevo, además, muchas ideas para seguir trabajando en esta línea y satisfacción. Bueno, pues aparte de ahí, en mi sentido desde el principio, me ha aportumado de poder venir a este curso y más en estos, cuando supe que era en estos dos museos en particular. Pues aprendizaje, descubrimiento y algo que me ha beneficiado mucho a mí en ese plan egoísta, poder dialogar. Yo a veces noto que me cuesta dialogar y me cuesta aceptar esto de yo lo hago, yo lo hago así, así lo hago yo y este debe de ser un modo guay. Y no te escucho. Y he aprendido a dialogar más y a escuchar a los compañeros más y eso es algo que a mí me enriquece. Y yo, desde luego, he sacado, nada más de aprendizaje, una aprendizaje personal. La palabra que yo pongo es esperanza, creo que puedes hacerlo para ponerte manos a la obra y si puedo. Yo, de las palabras que dije el otro día, mantengo a la mochila, pero esa mochila ahora la tengo llena. Y no solo de ideas, que era lo que muchas veces vas buscando, sino de vivencias, que al final creo que es de donde luego nace el poder hacer cosas en el poder, de la vivencia. No de la idea, pero la idea se queda ahí. Y en cuanto a verlos, a mí me sale evolución y revolución. O sea, evolucionar y revolucionar, ¿no? Y eso me ha hecho desde la otra mirada, de ver el museo como algo más cercano, algo más, como un lugar en el que pasa no solamente, oficialmente, pero en cual y demás, ¿no? Y por último agradecimiento, porque sé que hay mucha gente detrás de este curso que ha puesto mucho de su parte para que nosotros aprendamos. Y yo siento ese trabajo y la verdad que estoy muy agradecido. Pues yo tengo muchas emociones ahora mismo y como habéis dicho, estoy así, un fireman. Entonces podría ser decirme muchas cosas, pero me voy a quedar con algo que me ha chafado, pero es cierto. A mí me ha cambiado la mirada hacia el museo, pero totalmente, a mí me ha un giro impresionante. De ver el museo como algo que sí que me gusta, que es necesario visitar, pero lo veía como muy rígido, muy estático. Me saturan las filas. De hecho, muchas veces me he entrado a museos súper famosos por no hacer cola porque me saturan. Entonces he visto como los entresijos del museo. Es un ente vivo. Es un ente muy normativo porque todo el rato no lo recuerdas, pero hay algo más frente a tanta norma. Hay vida, hay sótanos, hay sillos, hay de repente garitos llenos de cartones, está vivo. Entonces estoy muy agradecida porque eso es imposible si no es con estos cursos de averiguar. Entonces me llevo esa evidencia de punto diferente de vista, de haberlo vivido en primera mano, de haber tirado al suelo en el prado, de haber tocado, olido. Me llevo los sentidos del museo muy de la mano, muy agradecida, muy bien. Yo me considero muy afortunada de poder estar aquí porque es un curso que es un lujo. Yo a mí me he enamorado, me he enamorado de este curso porque me ha aportado diversión, enriquecimiento, empatía con la cuestión de mis compañeros. Además, lo notaba, y lo noto, de emociones, por supuesto, pero cuando hablo con gente, noto que hablo yo, pero y esto es maravilloso y esto, entonces me voy súper llena. Está claro que para que algo te enamores, hay alguien que tiene que trabajar y eso es las personas que están detrás de este curso. Gracias por ser como soy y hacéis lo que hacéis. Yo también. Yo me siento muy afortunada también de estar en el curso, del primer momento, del primer día, desde que llegué a la residencia. Ya me parece impecacular la residencia, el hospedaje, me he sentido muy agusto con todas y todos, con compañeros, con algunos he compartido un poquito más, pero yo creo que con todos he hablado un poquito y muy bien. Me llevo sensaciones buenas de cada uno. El museo, ya los museos los veo de otra manera, ya los veo, como dicen los compañeros, vivos, de otra manera que siempre había estado entrando como muy estático, muy serio, muy en la sala que era más viva. Ahora veo los museos de otra manera y sobre todo me llevo desde el primer día ideas para compartir con los compañeros y para hacer cosas. en los colegios que esa es mi idea, siempre estaba mirando y siempre estaba escuchando todos los talleres para ver qué podía hacer con los niños, o sea, qué podía hacer. De todos los talleres era, y aquí como lo llevo, ahí, ¿qué puedo hacer con esto? Y llevar la actitud esa de positiva, de ganas de poderlo hacer y de empezar y de hacer lo que te salga mal y de poco de whatsapp. Y como lo hicieron, si ustedes lo han hecho, pues me parece entriquecedor compartir y muchísimas gracias por todo. Bueno, a ver, yo creo que en la misma línea, ¿no? Como han dicho las compañeras, creo que por primera vez sí que he sentido la magia del arte, eso sí que es cierto. El arte vivo, por fin, siento como que por fin el arte en cada modalidad me ha llevado al corazón y a partir de ahora, mi objetivo, mi agradecimiento primero, por supuesto, y mi objetivo es poco como el de todos, pues intentar transmitir a los alumnos, llevar a los alumnos esta magia que yo me llevo y este arte vivo que ahora me lleva en mi corazón, pues a ver de qué manera, luego, de qué manera llego a sus corazones en el arte, mi objetivo y muchas gracias a todos. Yo, desde el primer, vamos, cuando me salió el curso, me emocione mucho porque a mí el arte siempre me ha gustado y yo siempre he llevado alguna propuesta a cabo con los niños, o yo he hecho alguna cosilla con ellos. Entonces, cuando me dijeron eso, que a quien me habían cogido, porque yo en un principio estaba en la reserva, pues ya empecé a estar muy nerviosa y muy ilusionada. Y la verdad es que me sentí muy privilegiada cuando me mandaron mi correo y me dijeron que sí, que tenía aución al curso. A nivel personal, para mí ha sido muy bueno, porque, no sé, he sentido muchas cosas. Con las personas que nos habéis traído para realizar las distintas sesiones y después también con los distintos compañeros del colegio y después, en los ratitos que también he estado yo sola digiriendo todo aquello que a lo largo del día pues había recibido. Y a nivel profesional, pues primero reafirmarme en lo que están haciendo y después también dar otro info que más vivo. Pero estoy convencional de que muchas de las propuestas y muchas de las ideas que se han puesto a piso de la mesa me van a venir genial. Y después deciros que esto ha funcionado, pues porque estaba todo muy organizado, todo además hecho con mucho cariño, estaba todo muy cuidado, nos habéis ido llevando por un laberinto de emociones muy interesante hasta este momento. Y yo, pues como el resto de los compañeros, agradeceros de lo bien que ha estado toda la escena. Bueno, pues yo también voy a empezar un agradecimiento y doble, doble, bueno, doble, no sé, múltiple, por todo el apoyo, porque desde el primer día del curso, pues un avatar de la vida, pues tuve un incidente que me ha condicionado un poquito el desarrollo del desarrollo del curso, pero que gracias a todo el apoyo y toda la ayuda que he recibido de los compañeros, pues bueno, y de la organización y todo, pues habla del técnico, por supuesto. Y bueno, por otra parte, pues todo lo que he aprendido, la relación que me llevo, el enriquecimiento personal, la oportunidad, de verdad es como habéis dicho mucho, me he sentido muy afortunada, muy emocionada. Y gracias, de verdad, gracias a todo el mundo, a los organizadores y a los compañeros, porque de verdad me he sentido muy arropada, ¿eh? Gracias. Bueno, pues yo comparto todo lo que han dicho a los compañeros, es el segundo curso que hacía el doctor Pío Verano, el primero me gustó, la otra temática, la otra forma de trabajar, pero a mí, profesionalmente, me significó mucho, y de este momento veo que también voy a sacar bastante liga, para mí las palabras serían en enriquecimiento y evolución personal, que quiero que podamos llevar luego a lograr, para mí, y enriquecimiento, porque hemos hecho mucho. Claro, sí, ya lo has dicho cada vez, todo. Bueno, sobre todo dar las gracias por esta experiencia, que ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel social, las cosas que hemos aprendido de los compañeros, y te das cuenta que esto evoluciona, y que los maestros estamos cambiando, ¿no? Y que hay mucha gente con mucha ilusión, o sea, la gente se mueve, y los maestros se mueven y eso se transmitirá. Entonces aprendes de los demás y de aquí, evidentemente, nos llamamos cosas que podemos aplicar. Otras que, pues, yo que soy infantil, pues, costará un poquito más adaptarlas, ¿no? Pero, muchas otras sí, de ver el museo y de ver que gente como yo, que no tenemos nada de arte, y que nunca hemos estudiado, estudiado el arte, ni nada nacional con el arte, pues, puedes aplicarlo y que no es necesario para buscar una emoción en una obra, saber de arte. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo nuestra compañera, a ver, resaltaría la palabra profesional, porque aquí sé que hay grandes profesionales, lo he percibido así, pues, no solo por parte de la organización, sino por la organización de los ponentes, sino por los compañeros que hemos formado este grupo. Como vemos, elegiría TG, porque creo que vamos a construir muchas relaciones de distintos lugares de España, de más y demás, y comenzar, porque acaba el curso, pero empieza una nueva etapa, en la que todos tenemos mucha más pintura artística y estamos cargaditos de esa mochila que mencionaba anteriormente, de ideas. Así que, agradezco y comienzo. Bueno, yo, evidentemente, el agradecimiento comparto con todos, lo han dicho, y en mi caso, el objetivo un poquito del curso, no es tanto la parte artística, o si mi disciplina, en este caso el taller de ayer por la tarde y de hoy me han llegado más, pero por afinidad, está claro, pero sí que es verdad que venimos de un centro, en este caso, donde hay muchas propuestas artísticas, empezamos ahora un proyecto con el tema del arte, y en mi caso no es tanto el llevarme las ideas o demás, sino ha sido el descubrir y el acercarme, porque mi posición en este caso es dirigir el cole, por lo cual, muchas veces, no sé, hay que sentir un poco este tipo de cursos para, aunque no vayas a ser tú directamente el que desarrolle las ideas, pero las puedes llegar a entender y puedes llegar a transmitirlas muchísimo mejor, entonces, el objetivo está cumplido en mi caso. ¿Las propuestas? Pero agradecer esta experiencia a nivel, sobre todo, agradecer esta experiencia que he vivido, porque para mí eso, pues la perspectiva del, o sea, lo que es el museo para mí ha cambiado, y ojalá otros pudieran disfrutar y tener las sensaciones que creo que cada uno de nosotros hemos tenido. Y luego, pues, este curso a nivel, me sirve tanto a nivel personal como profesional, porque es como, eso, si alguien le está en un camino o ha cogido un camino, pues le sirve como, o sea, le indica un poco el norte, ¿no? Sabe que la búrgula hacia dónde tiene que seguir, cada uno. De las palabras que utilice el primer día, que fueron algunas, una así, muy sentida, que es la que no antiguo, que se moció, las otras dos, las elegí al azar, ahora nos gustaría estos verbos descubrir y conectar. Me llevo lleno de cosas para hacer en el centro, por lo cual he sido muy enriquecedor. Resaltar la calidad humana del grupo que estamos aquí, que es que se ha generado muy buenas inercias, cada uno venimos de sitios diferentes, pero hemos trabajado en equipo, nos hemos podido organizar para que salieran cosas, producir cosas sin conocernos de antes. Y también quería agradecer a los organizadores que nos habéis posibilitado poder trabajar todos de esta manera y que me divertieran mucho. Nada, yo daros las gracias también por el esfuerzo que habéis realizado para que salga todo bien. Felicitar a las cámaras que nos han sufrido. Nada, yo sobre todo he disfrutado con las actividades de Conexar en los Sentidos, el de los FAT me encantó, soy también un poco excesiva con la música, los ritmos, los patrones, etc. Entonces, allá en mi universidad iba y hoy también me he disfrutado, así que es muchísimo igual. Ah, bueno, claro, si hay que estudiar antes, un privilegio. Pues yo quería resumir en unas pocas palabras que creo que he comprendido durante este curso. Una de ellas es la importancia de la acción. La acción me lleva a la transformación y la transformación es lo que hace que haya motivación. Y esto lo quiero llevar yo a mi aula. ¿Vale? Y por último, dar las gracias, no solo a los profesores, por supuesto, y al equipo técnico que está haciendo todo el aula de la acción, como a los compañeros. ¿Vale? Que ha sido una maravilla de luz. Pues yo también me sumo a lo que habéis dicho casi todos. Pues enhorabuena al equipo que hemos tenido, tanto de cámaras como profesorado, porque si no, que no sois unos grandes profesionales. Para mí los verbos, eso, empecé diciendo que aprender, pero sobre todo, pues he crecido mucho, me he emocionado mucho, he aprendido mucho. Para mí este curso ha sido también como una superación personal, porque a mí me gusta el arte, pero de pequeña era muy patosa, por las normalidades. Entonces, siempre tiraba de mano de compañeras y sigo tirando en el centro, pero me ha dado, pues eso, he visto otras puertas abiertas y me he sentido como la protagonista de Noche del Museo, de Juan. Se ha transformado todo. Y no sé, he vivido en primera persona, igual que mis compañeros, me he sentido muy feliz y muy privilegiada y me he aprendido. Se ha hecho genial. Mis palabras son acción, reacción, reinterpretar, estar mía la decir a todos y mucha, mucha, mucha risa. A lo mejor le llamo a mí a él. Divertiarte. Yo resumo en divertiarte. Y yo siempre que me decía, ¿para qué queda el arte? Y yo le decía, pues está mucho frío. Pues ya se va, lo ha obligado. Y nada, diversión. No puedo pensar más que ningún cráneo de Cifargo. Bueno, pues yo las palabras que sigo manteniendo es enriquecer y caminar. Enriquecer porque hemos sentido y vivido experiencias diferentes y caminar porque para mí este es un punto muy cautiva y la idea es seguir caminando para transformar esas ideas en hacer. Yo, mi palabra es compartir y obviamente aprendí mucho de los ponentes, del curso, pero yo creo que a nivel práctico de que más me llevo de los compañeros y compañeras que hacen maravillas en su colegio, yo que todavía llevo muy poquitos años, pues me llevo muchas, muchas, muchas cosas para empezar en cuanto llegue, con mucha emoción. Y me lo he pasado genial, me divertí muchísimo y con mucho tiempo. Yo dos palabras, primero que recuso un regalo y segundo que he intentado vivir cada momento en positivo, o sea, vida. Bueno, yo creo que al contrario de ella que estoy un poco en el caso. pues, que me hago bien. No digo nada, nada, nada. No, nada, nada. No, nada. Bueno, digo que por una parte he visto hombre, no lo haces tan bien. O sea, pues, y hacemos cosas, ¿no? Porque a veces esta es una historia que siempre me ronda por la cabeza que no hacemos, que tendríamos que hacer mucho más. Yo soy muy exigente con la metodología, con la manera de trabajar y todo. Bueno, no lo hacemos tan mal. Hay muchas cosas que ya vamos haciendo, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es la vida. Ahora sí que me levanto es vosotras. Yo si vuelvo a ser más joven quiero ser como vosotras. Porque las cosas que se viven se aplican más fácilmente, porque los centros son esto. O sea, que todos los llamamos para que vengáis a ver y nos hagáis muy intensivo allá en el museo. Bueno, no sé. Me ha gustado mucho, muchísimo y a todos también quiero daros las gracias por habernos acogido tan bien y haber sido tan amores conmigo y con todas. Bueno, gracias. De nada. Para mí ha sido mi palabra, bueno, mi primera palabra sería sensación porque también ha sido un lujo el poder venir a este curso, el poder utilizar estos espacios, tanto los museos como la residencia me produjeron muchísima emoción, que es mi segunda palabra. poder estar aquí y hacer actividades, talleres dentro de todo el infinito, vamos, es algo que me pone la piel de gallina. Y eso es muy breve. Y en tercer lugar, yo buscaba inspiración y yo creo que me voy bastante contenta, aunque hay actividades, también lo digo, que no me han llegado tanto, pero yo creo que en general siempre, de todo, puedo sacar algo. Sobre todo para seguir trabajando porque yo si tengo la suerte de tener un museo en mi localidad y con buena conexión, entonces yo buscaba inspiración para darle la vuelta a nuestro museo y sentirlo, como bien habéis dicho, como algo vivo. Entonces yo destacaría también en la hashtag que han puesto en Twitter, de arte es cambio. Es decir, el arte es cambio. Y no, si nadie lo debe, a Dios, como ya ha dicho, se nota que vamos cambiando y que vamos evolucionando. Yo os agradezco mucho que hayáis incluido un curso de arte en un curso de verano porque la secuestión artística está últimamente tan dejada, en el público, eso fue lo primero que me llamó la atención, que era un curso surreal, arte para llevar a la escuela. Y yo siempre he vivido el arte de forma muy contemplativa, muy para mí, y la palabra que elegiría sería acción porque lo que me ha dado idea solo tengo cómo llevarlo, cómo trabajar con él, no llevarlo a la práctica en un centro escolar, coger muchas ideas de diferentes sitios y luego el hecho de convivir y de tener, como han dicho los compañeros, tener como sede dos grandes museos y la necesidad de los estudiantes puede ser que las clientes se denriquezca aún más. Entonces, yo sobre todo lo que más agradezco es que hayáis hecho un curso sobre arte, sobre artística y por supuesto a todas las compañeras y compañeras que han colaborado en el curso. Pues es que no me acuerdo muy bien qué palabra elegí, yo creo que fue Pentagrama. Y bueno, eso es un poco lo que traduce mis sensaciones a la que haga el curso, pues la verdad la parte con la que he disfrutado ha sido la parte musical. Esto es el último vídeo. Nada más. Pues yo dije movimiento y a los hechos nos repetimos y más hoy. Lo que me ha gustado es una palabra de ahí, esperanza. Voy a robarte una palabra que utilizaste ayer en el juego del tipsy. Ya es la hora de transformación. Me llevo mucha gente buena tanto como de partidos más o menos yo. Y me da pena que haya personas en la clara antes de disfrutar esto, todo lo que no ha entrado. Y no os olvidéis de mí, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo para mí ha sido un privilegio como habéis dicho muchos el estar primero compartido con la cantidad de personas de toda España y compañeros y con vosotros que habéis organizado el curso con los buenos y los profesionales que nos lo han dado. Y yo como palabra me quedaría como concepto de interacción interactuar en el sentido de utilizar el arte como darle vida en ese sentido. Y la otra palabra que me quedaría es con perspectiva. Perspectiva de ver las cosas desde otro punto de vista, de darle este enfoque para poder eso, utilizar el arte como recurso educativo que era lo que decía el curso y bueno, colaboración. Y colaboración desde luego yo creo que esto a nivel individual no hubiese salido ni la cuarta parte. Porque parte de todo el fruto que hemos sacado ha sido el estar en las distintas perspectivas, el hablar con nosotros, consensuar, incluso mosquearnos. Yo creo que es muy importante el tema del trabajo colaborativo que está hecho. Bueno, pues ahora que estamos ya un poco más silencio, yo tengo que decir que estoy emocionado. Estoy emocionado, estoy nervioso, ahora ya que acaba el curso, tenía que estar tranquilo, estoy nervioso. Pero estoy nervioso por varias cosas. Bueno, yo elegiría la palabra fusión o fusionar, que no la dije el primer día. Bueno, la de Intel la sigo respetando. La palabra la dije y no, fusionar porque creo que hemos hecho una fusión muy buena de todos vosotros los participantes que venís de diferentes puntos de España con diferentes ilusiones, con diferentes materias, ganas, especialidades. Entonces, creo que eso ha dado un ambiente muy enriquecedor para todas las semanas. Y, bueno, este curso también me hace convencerme del valor del valor de la formación del profesorado en diferentes líneas. Lo digo siendo biólogo, pues, puse ciencia el primer día y sigo diciendo que, sobre todo con la sesión de ayer, que es Tela, que lo comenté, creo que podemos hacer mucho desde todas las materias, metiendo el arte, inscribiendo en ellas y esa fusión al final se hace rica y brindar todas las ciencias y creo que hemos tenido una representación de todos vosotros a lo largo de todos estos días. Hemos fusionado Tisen, hemos fusionado Prado, hemos fusionado las dos ganas. Quiero agradecer el haber trabajado con vosotras preparando este proyecto. Para mí ha sido alucinante. He fusionado mi función de asesor con mi función de enroce, metiéndome en nuestros grupos cuando podía. Entonces, para mí, de verdad, que hace un enriquecimiento traía muchas expectativas y se han cumplido y de verdad estoy convencido del talento del profesorado de España y animado a que cuando lleguéis a clase pongáis esta en práctica y que confiéis en vosotros mismos que a veces lo que nos falta es esa autoestima de decir mis alumnos son para mí. Mis alumnos necesito emocionarlos, pero primero emocionarnos nosotros y eso lo hacemos con el año. Para mí ha sido una muy buena experiencia personal compartida con todos y para compartir en adelante en la escuela y en los colectivos donde se pueda. Y agradecer por todo la organización, la logística, la dedicación que habéis tenido todos los profesionales con los que hemos estado en los impactos estos días y que habéis portado tanto con nosotros. Bueno, yo le pongo una palabra ilusionante. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Cuando tenía nueve años y vine por primera vez al Prado y a Madrid me sentí como guilliver en el País de los Gigantes. Dije, madre mía, qué edificio tan grande lleno de cuatro gigantes. Pero jamás me iba a imaginar que iba a vivir esos cuatro gigantes con la experiencia que tenía. Me llevo unas semillas muy importantes que tengo que trasladar donde trabajo porque tenemos el año que viene una responsabilidad que es el 50 aniversario de nuestro colegio y el proyecto artístico se le queda en impulso y bueno, la responsable me dijo yo anda, qué vamos a hacer pero no te preocupes que yo voy a través de Madrid con la ida del mundo. Y yo creo que que lo voy a contagiar por supuesto. Pero muchas gracias. Gracias. Bueno, desde la última yo quiero dar las gracias a todos y a todas. Me sigo quedando con la palabra que dije intensidad, mucha intensidad. Y le he dado experiencias, risas y emociones. Y ya con esto vamos feliquitando. Mis palabras son unas compuestas más a madre. Más a madre. La otra es Abril que me he inspirado en Sofía antes y la otra es familia. La familia yo creo que lo habéis hecho todos. La idea de generar un espacio en el que nadie pide nada a cambio sino que hay una serie de relaciones que surgen y que hay que saber recoger y cuidar y bueno que estamos super agradecidas por el grupo porque podemos diseñar algo pero si el grupo no está con la áfrica abierta el corazón abierto no funciona. funciona porque estéis vosotros predispuestos y predispuestas. Más a madre sí más a madre no termino con más a madre Abril es porque la idea de la vida de esa naturaleza que está y a veces pierde las hojas reposa y que de repente recuerda como que tiene una capacidad maravillosa de sacar frutas nuevos que ya existen no es que no existan sino que están ahí y que dan color y olor y todas las cosas que nos hacen servir a gusto. El crecimiento también está ahí yo creo que no solo vuestra sino vuestra yo creo que Ana y yo aprendemos en cada encuentro que tenemos con profesorado y ahí viene la masa madre. Creo que es importante que sepáis que los que no trabajamos en la forma sabemos que estáis haciendo un trabajo espectacular y que cuando no sale espectacular no es porque no haya ganas sino porque a veces no están las herramientas y que la masa madre básicamente es algo que nace que ya está y que tiene que crecer y hace como otros gotitos deliciosos entonces creo que sois un ejemplo de masa madre y que suba mucho tiempo y mucho tiempo. Pues nada gracias a todos y a todas vosotras porque efectivamente las cosas no funcionan si no hay un eco que es lo que habéis sido que habéis recogido todo de la mejor manera estábamos un poco asustadas también pensando en las expectativas que teníais del curso y en no llegar es decir Dios mío que todo el mundo se vaya con algo y que esto funcione es cierto que nos acompañan muy buenos profesionales como habéis visto gente con la que ya hemos trabajado y que confiamos y sabíamos que iban a funcionar creo que habéis entendido perfectamente que no era un lugar en el que os íbamos a dar recetas no se trataba de A más B te da C sino que era esa inspiración o esos esos destellos que vosotros habéis ido cogiendo y que ahora vais a adaptar a vuestro contexto a vuestra realidad que sabemos que sois lo que llamamos profes heroicos que estáis porque tenéis la vocación porque creéis en ello y porque lo hacéis y bueno yo creo que vosotros desde la escuela nosotras desde los museos tenemos como una responsabilidad con la sociedad con la ciudadanía que cada uno tiene como su lugar para ver qué puede hacer o qué es lo que puede aportar tanto el Museo Tizen como el Prado son dos instituciones que como habéis dicho pues es como esos muros que contienen un gran legado artístico que parece lejano inaccesible pero desde la educación aquí nos vamos a poner la medalla pensamos que es un lugar un lugar de posibilidades un lugar de transformación que lleva tiempo también habéis visto que son lugares complejos entonces lleva tiempo pero bueno creo que se que va permeando y que se va viendo y yo os doy dos palabras una es contagio porque lo que nosotras podamos sentir o hacer en nuestro trabajo creo que lo que gustamos es contagiar me consta que os hemos contagiado y que a su vez vosotros vais a contagiar a vuestros alumnos entonces es ese ese crecimiento por espora que va generando esta sensación y luego afecto porque es que es fundamental la piel el generar estos espacios pues realmente de compartir más allá de roles o de los lugares que cada uno ocupamos y yo creo que ya coge vuestras maletas nos vemos una foto a la vida vamos por el otro Gracias.